¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a los ya famosísimos postpartidos de Samu Galicia. Hoy toca hablar de Copa del Rey, de la primera fase eliminatoria que justo han disputado, acaban de disputar hace unos pocos minutos, el Grupo Deportivo Marcha Malo y el Real Valladolid. Vamos a hablar de todo un poco y lo primero que quiero decir es que me habéis preguntado muchos Oye Samu, ¿por qué no has hecho directo? Pues bueno, pues porque no me has salido de ahí abajo, la verdad. Porque llegaba justo de trabajar, me apetecía verlo tranquilo también y coño, yo no soy un medio local que está haciendo su trabajo cubriendo los partidos, yo soy una puta persona normal que he seguido la del Real Valladolid y oye, pues este tipo de contenidos los hago pues cuando me salen y cuando no me salgan pues no los haré, es así de sencillo. Me ha costado mucho ver el partido, me ha costado mucho porque la verdad yo era de los que esperaba un poco no una goleada, no una goleada del Real Valladolid, pero sí que esperaba ser dominante, ¿no? Porque en Copa todo puede pasar, o sea, yo no iba ya con la idea de decir, bueno, vamos a reventar al marcha malo, esto va a ser un paseo, no, no, no. O sea, yo creía que realmente el Real Valladolid tiene obligación de ganar este tipo de partidos por diferencia de entidades, por diferencia de tamaño entre clubes, de plantilla, de presupuesto, de todo. Obviamente en cualquiera de estos aspectos el Real Valladolid es superior. En cuanto a plantilla, en cuanto a todo lo que estamos hablando y hemos dicho ahora mismo, yo considero que un equipo que es mayor que su rival, pues está obligado, entre comillas, a ganarlo, ¿no? Y yo no esperaba una goleada, como os he dicho, pero sí que esperaba un partido dominante del Real Valladolid, un marcha malo que estuviese incómodo ante el Pucela. Y oye, enhorabuena al Club Deportivo Marcha Malo y a todos sus seguidores porque me ha parecido que han hecho un auténtico partidazo, un auténtico partidazo. De hecho, yo os voy a ser sincero, no me voy a morder la lengua ni nada. A mí me da un poco de vergüenza haber pasado de ronda así por un penalti que para mí no era. Para un penalti que para mí no era. Y fíjate que yo me enciendo, me enciendo mucho cuando nos hacen penaltis que sí que lo son y que no nos lo pitan. Lo hemos visto en el último partido de Liga, que no sé por qué no lo pitó el árbitro una mano clarísima. Y este, pues oye, cuando no es penalti y encima eliminamos a un rival que para mí tiene mucho mérito lo que ha hecho un marcha malo por un penalti que no es, pues me da vergüenza. Es que lo tengo que decir así. Y claro, me da un poco de vergüenza pasar así y decir, joder, si me dices que ha quedado 0-5 y que el quinto gol ha sido hoy así, pues te digo, hombre, pues bueno, pues ya está. ¿Qué le vamos a hacer? Pero pasar de ronda así sin haber mostrado nada, pues me da un poquito de palo, la verdad. Lo que me ha servido este partido un poco es para saber que los suplentes son suplentes con razón, son suplentes con razón. O sea, no ha funcionado el equipo, no ha funcionado el equipo. O sea, de hecho, cada vez que pasaban más minutos y veía cómo estaba desarrollándose el partido, más ganas tenía de quitarlo, más incómodo estaba viendo yo el partido y no estaba disfrutando nada. Y veía cómo el Raveolit se iba achicando ante un rival, el Marchamalo, que el Marchamalo, al contrario que el Pucela, iba con todo, iba con todo. Y así es como me gusta a mí que vaya mi equipo en la Copa. O sea, la Copa mola porque precisamente es esto. O sea, te lo juegas un partido, eliminatoria única y que gane el mejor amigo. Joder, pues en 90 minutos no te puedes estar echando atrás y no puedes ser un poco más precavido, como quien dice, un poco más cauto. Tienes que ser valiente, tienes que ir a por el partido y más cuando estás empatando. Si me dices que vas ganando, pues entiendo que guardes un poco la espalda. Pero vas empatando y oye, ahí está también un poco la mentalidad, ¿no? El Marchamalo quiere ir a por más, está en su campo, obviamente, con su gente. Ha habido también factores exteriores que yo creo que han motivado mucho a los jugadores y que los han sabido llevar a cabo también, ¿no? Pues el tipo de césped, el tipo de campo, sentirse en casa también el Marchamalo, que eso quieras que no también juega a su favor. Un campo incómodo, entre comillas, no por dimensiones ni por nada, pero porque está lejos de ser estos campos profesionales a los que se malacostumbran también, que yo creo que se malacostumbran mucho los jugadores, a un nivel de lujo brutal, a unos vestuarios brutales. Y coño, pues eso también mola de la Copa, ¿no? Mola también el que se le bajen un poco los humos a ciertos jugadores, a ciertos equipos y decir, no, no, es que tú aquí estás viniendo a ver si me ganas, crack. A ver si me ganas. Entonces, bueno, a mí lo que se me demuestra es que este partido, pues bueno, lo hemos pasado de esta manera y lo siguiente que, vamos, que los suplentes ni están ni se le esperan y que este equipo va a sufrir mucho, como ya ha sufrido cuando, por ejemplo, se iban a jugar con sus selecciones, con gente sin son, con gente que no sea, por ejemplo, Gonzalo Plata también en el campo, Roque Mesa también se ha notado mucho, o sea, es decir, está bien tener un equipo B si te funciona, pero yo creo que ahora mismo el Real Badalí tiene 11, 12, 13 jugadores que son diferenciales, que son los 11 iniciales, más los cambios que están acostumbrados ya un poco a jugar y que saben más o menos lo que quieren, pero que el resto de la plantilla, por lo que hemos podido ver hoy, está muy desconectada, está muy desconectada y urge también conectarla de esa manera si se va a aspirar, obviamente, a quedar primeros y por lo menos en ascenso directo en segunda división, una división además que es muy larga, que ya sabemos cómo es y que en cualquier momento cualquiera de estos titulares se puede lesionar y tú necesitas que tu suplente esté a tope. Entonces, bueno, partido que me queda un poco disgustado por cómo se ha ganado, por ver cómo está el estado de otros jugadores que no podemos verlo en liga, pero bueno, felizmente para mí y lamentablemente para el Deportivo Marcha Malo, por cómo además han caído eliminados, la Copa sigue adelante, por lo menos para el Real Badalí, y yo espero que la siguiente cara que veamos de este equipo en Copa sea totalmente diferente a la que hemos visto hoy. No sé tú cómo has visto el partido, no sé qué opinas, déjamelo un poquito por comentarios, dale like si te gusta, suscríbete si no estás suscrito y como siempre nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.